Bienvenidos a una nueva edición de 168 horas televisión un placer estar nuevamente con ustedes mi nombre rubén tomás y en el año 1996 en tigre se producía uno de los femicidios más terribles de la historia argentina moría carolina aló a manos del que era su novio fabián tablado fabián tablado ha salido en libertad después de muchísimos años y piensa radicarse en la provincia de córdoba hablamos con edgardo aló el papá de carolina y hace hace algunos días salió en libertad fabián tablado el asesino de carolina lo uno de los crímenes más atroces de la historia de los femicidios en argentina ya por el año 96 cuando todavía no existía la figura de femicidio y es para hablar de este tema estamos en comunicación telefónica con el papá de carolina edgardo aló edgardo rubén tomás y te saluda cómo estás que ya rubén un gusto reencontrarte realmente y estar hablando con vos un tiempo hace un tiempo que no nos vemos en persona bastante hace bastante hace bastante cuando decidiste irte a córdoba abandonar la zona norte de buenos aires bueno edgardo contale un poco a la gente que primero vamos a contar un poco la historia a él le habían dado 24 años de prisión que se cumplieron salió en libertad violó la perimetral y estuvo un año más en cárcel más o menos claro lo que pasa que no lo estás diciendo por títulos y cada título realmente tiene su explicación claro primero digamos que esto fue el 27 de mayo de 1996 el juicio fue en diciembre de 1998 dos años y medio después y por una sola razón cuando yo fui a pedir por qué dos años y medio todavía no teníamos un juicio a este caso me dijeron sabe por qué algo porque en estos momentos no podemos tener dos juicios públicos públicos por decirlo de alguna manera al mismo tiempo se estaba haciendo el juicio de maría soledad entonces no podían mezclar maría soledad con carolina porque realmente eran dos juicios mediáticos y no lo querían mezclar así que tuvimos que esperar dos años y medio esperar dos años y medio para que uno pueda darse cuenta la corrupción que hay por lo menos en algunos jueces porque cuando se empezaron por 15 días a partir del 9 de diciembre fíjate vos ese juicio salió homicidio simple homicidio simple que 24 años como bien vos dijiste que a mí no a mí a todo el mundo nos sorprendió cómo van a ser homicidios simples donde desconocieron lo que era realmente alevosía en el código penal para tirárselo por la cabeza todavía no existía la figura de femicidio verdad no estaba la figura de femicidio pero estaba la reclusión perpetua que decía si hay alevosía si hay ensañamiento le cabía se lo podían haber hecho tranquilamente es lo que correspondía claro pero pero estaba la señora justicia con la mano encendida entonces dijeron no homicidio simple 24 años pero eso eso de alguna manera era el título para para la prensa el título para la tribuna de decir 24 años casi casi perpetua la de 25 estamos salvando la otra son 35 años mínimo y para adentro de puertas para adentro donde la sala tercera dirigida por eduardo manchini que fue quien murió este este fallo doblándole la mano a margarita vázquez que era la segunda jueza diciéndolo vos tenés que decir lo que digo yo textual porque me lo dijo ferrando baroto hablando baroto dijo son unos hijos de puta perdón la palabra pero la verdad dice no puede decirle eso antes de empezar el juicio no fue después antes de empezar el juicio ya tenía el 2 a 1 porque a fernando baroto no le podrían decir eso porque era un juez realmente avesado en estos temas pero puertas para adentro te repito me dijeron mire son 24 años con el 2 por 1 se lo bajo a 21 años y con las dos terceras partes está afuera las dos terceras partes eran 14 años 14 años contra 35 mínimo una locura esa diferencia eso es lo que la gente no entendió no que no entendió no lo supo nos lo dieron a conocer entonces yo empecé a señalarlo adoro manchini como un juez corrupto nunca nunca ni siquiera dijo o se calla o lo denuncio no nunca dijo nada más que cuando me lo encontraba en los tribunales de san decirlo agachaba la cabeza entonces a partir de ahí la justicia yo dije que le clavó a carolina la puñalada 114 y a partir de ahí dije yo no me puedo confiar en la justicia yo no me puedo entregar a la justicia y gracias a eso a los 14 años no salió sino que le seguí peleando hasta los 23 años nueve meses y un día que me entero de casualidad por un periodista también de tela que me dice diario no sabes que el 28 de febrero sale este chacal yo no nadie me dijo nada y bueno y dónde está la ley de víctimas a mí nadie me informó no nadie me dijo nada escondían todo porque estaba todo realmente podrido por decirlo de alguna manera entonces yo voy a hablar al juez david de ahí de san isidro que era de ejecución me dice sí a mí me entregaron este expediente un expediente que tendría 20 fojas no más y yo perdón pero ahí no tiene usted donde él dice que matar no es fácil pero él se siente un impotente de matar a alguien y es una adrenalina que tengo que volver a vivir no no eso no lo tengo y usted no tiene los estudios donde dice que es un psicópata sábico y perverso que no acepta un no 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 lo tengo yo yo usted le va a dar la libertad a ese no lo tengo no no déjeme ver yo bueno antes de firmar la libertad mire a su hija usted tiene una hija sí sí cuando yo le dije ese vos sabés que los ojos se le pudieron vidriosos como diciendo aceptando su culpa simplemente lo dejó le dio la libertad le dio la libertad ese 28 de febrero donde ni siquiera cumplió la primera porque tenía 26 años y medio a los 24 se le sumaron dos años y y medio más por amenaza de muerte e intento contra su mujer contra su mujer roxana contra su suegra mariana que le dijo que la iba a cortar en pedacitos eso le valió en un juicio abreviado dos años y medio más que yo me entero después tampoco me lo dijeron y de los 26 años y medio porque el juez dijo que era sumatoria y se unificaba la pena me enteró que le redujeron los años porque porque hizo un curso de carpintería le agregaron años de no sé qué malos certificados de buena conducta es decir la corrupción siguió caminando mientras uno estaba peleando y llorando ante la tumba de un hijo de carolina en este caso estaban tratando de liberar y de negociar la libertad de un asesino segunda parte de la entrevista de edgardo aló el padre de carolina aló quien denuncia la salida en libertad de fabián tablado el asesino de su hija en el año 96 y salió el 28 de febrero yo dije va a volver a comentar algo que por suerte no fue una víctima pero violó las restricciones las restricciones de 500 metros de la hija de las de las hijas su mujer y 500 metros de mi lugar de trabajo paseo por el puente sacristi a 80 metros de mi oficina de la mano de sus hijas que le exigió que se las den a pesar de tener restricciones por qué tiene restricciones el gardo con sus hijos tiene restricciones porque evidentemente le dijo en algún momento después de la denuncia de la mamá le dijo también te voy a tocar lo que más te duele entonces la jueza interpretó que también era hacia sus hijas hacia sus hijas entonces le dio restricciones contra la mujer y sus hijas y le importó tres pistas y le importó y dijo no pero ya está ya está vencido esto la jueza le dijo perdón usted no vio la extensión por por las cuestiones del cobit que todos los dos plazos se extendieron en ningún momento usted está fuera de esto porque si no le hubieran ido a retirar la pulsera pero agregando a esto y yo se los dije yo si tenía la pulsera y violó las pedimetrales como que no sonó porque el servicio penitenciario miró por otro lado entendés que hay hay un tucillo alrededor de todo esto entonces uno tiene que estar hace 25 años y medio en esto y peleando leo y darle para adelante y sigo recibiendo a veces mensajes de gente que no tiene ni idea que es bueno es una persona excelente como es que usted le está hablando a él usted sabe lo que están pasando los padres de él y ellos saben lo que está pasando la madre de carolina el hermano de carolina porque dejar a mí de lado que yo lo estoy peleando pero pero los demás la familia de carolina al poco tiempo se murió la abuela de tristeza y el primo que era el hermano a los 39 años se murió se murió eso no se cuenta evidentemente eso no se cuenta y ahora nos encontramos con un asesino paseando por córdoba contable 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 a la gente eso y este asesino como no podía venir a a tigre porque lo declararon persona no grata donde todas las paredes hay una ficha que dice cuidado asesino suelto fabián tablado chacal femicide de las 113 puñaladas memoria y justicia de carolina lo decidió irse a córdoba donde él había dicho hace rato que tenía una novia y bueno hay novias expresa evidentemente y vía internet en el servicio penitenciario se fue sin firmar ojo evitando que se cumpla lo exigido por el juzgado que son las restricciones de 500 metros y tampoco firmó la puesta de la tobillera en el día de hoy mi abogado ignacio yudica está presentando un escrito para que por donde corresponda aunque sea la parte de no sé de qué clase de seguridad donde fuera de córdoba se le instruya para que se le coloquen la tobillera y le hagan firmar las restricciones porque hoy está en córdoba o sea que hoy hoy está en la provincia sin tobillera hoy está en la provincia está en belville en la calle pasaje tossolini 1105 te lo repito pasaje tossolini 1105 de belville ahí está este asesino diciéndose que pastor y lleva la palabra de dios tercera y última parte de la entrevista a edgardo aló el papá de carolina aló que fuera asesinada en el año 1996 por fabián tablado que quedó en libertad y que probablemente se radique en la provincia de córdoba vos no le crees nada que le voy a creer alguien que intentó matar a dos mujeres adentro de la cárcel alguien que dijo que la quería matar a la madre de sus hijos a su suegra y aplicarle a carolina 113 puñaladas con dos cuchillos tramontina una cuchilla de cocina y un formón clavado en la mitad del pecho que le puedo creer que se le puede creer que se reivindicó ah bajó un ángel y dijo te perdonamos ahora te crecieron las alas no señores este es un lobo que le crecen los dientes le crecen los colmillos cuando él considera que se le está negando tal o cual cosa pero se pone eso sí la piel de ovejita ante sus fieles por decirlo de alguna manera y lo peor es ante la familia Borio y especialmente Janina Borio que es el que dice que es su novia esto es lo que puedo hacer y lo que puedo construir contribuir para la gente de Córdoba la gente de Berville porque con la fundación estamos ayudando a muchísima gente a muchísimas víctimas a muchísimas mujeres de esta violencia de violencia de género porque ¿sabes por qué? porque nosotros entendimos que hoy tenemos una pandemia de COVID pero hace rato que tenemos una pandemia de violencia que no lo tapa ningún barbijo y no lo cura ninguna vacuna de manera que esta la única forma es que la sociedad reaccione que tengamos una mejor ley sobre todo para que nos proteja pero mientras tanto lo único que nos queda es cuidarnos la espalda de estos asesinos Edgardo si esto sucediera hoy ¿cuántos años debería cumplir? por ejemplo con las nuevas reformas que hubo en la ley teniendo en cuenta digamos todo esto que has hablado de que puede haber en el medio corrupción y connivencia y demás si hubiera sido si hubiera sido natural por decirlo de alguna manera el juicio ya en el año 98 respondía obviamente 35 años más accesorias estamos hablando ¿sí? de 10 años más hasta el 2036 claro pero después año a año se analiza como el caso de Robledo Puch Puch sigue estando adentro porque todos los años le dicen no 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 claro entonces estamos hablando que salió prácticamente 12 años antes tendremos que estar hablando de 2036 y es lo que yo estoy pidiendo y lo voy a repetir acá para que a ver si tenemos un poquito más de de conciencia a nivel social lo que yo estoy pidiendo y así evitamos este tipo de negociados de estos desreglos es que las penas sean efectivas claro a vos te dan 20 años bueno perfecto ahora ¿en qué estamos? el 21 bueno hasta el 2031 el 2041 no salís listo no me vengas con que hiciste buena conducta que hiciste un curso de no sé de pintura de corte y confección no eso no te quita lo que hiciste en cuatro paredes no te quita lo que hiciste afuera estamos estamos dándole premios a lo que se hizo adentro arreglado obviamente y nos olvidamos de lo que hizo afuera entonces el que es asesino el cartel de asesino lo sigue colgando en el pecho de por vida y en este caso el psicópata como lo está hablado el psicópata sigue siendo psicópata hasta el día que se muera entonces cambiamos las leyes vamos a cambiar las cosas porque si seguimos así estamos hablando de femicidios pero cuántos por día un montón y los que no se saben entonces si lo queremos parar tenemos que cambiar queremos cambiar las cosas vos fíjate cuando vos comés algo decís uy qué feo bueno cambia la receta si no cambia la receta siempre te va a salir feo bueno acá tenemos que cambiar las leyes porque estamos combatiendo un cáncer con una aspirina cuando cambiamos las leyes y hagamos otro código penal recién ahí esto va a cambiar si sabes que matas y si sabes que morís seguramente lo vas a pensar